Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y por poder estar acá con ustedes compartiendo la experiencia y poder escuchar todo lo que se está haciendo en este campo de al fin. Bueno, yo vengo de la Universidad de La Salle, esa que ven ahí en la mitad de la diapositiva, pero la presentación que les voy a hacer es de la Biblioteca Pública y específicamente de la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, que es un proyecto de la Secretaría de Educación del Distrito. Es toda una apuesta que Bogotá ha hecho por mejorar la ciudad, por aportarle a la construcción educativa y cultural y en toda esa apuesta. Hace 10 años que se creó un maravilloso proyecto, que todavía está pequeñito, pero que está creciendo y durante los 10 años ha aprendido mucho, que es la experiencia que les voy a contar. Les voy a contar mi experiencia, la de 34 bibliotecólogos durante los dos últimos años apostándole a eso que es la alfabetización informacional. Las fotos que ven ahí a los lados no son casuales. No son casuales en qué sentido. En que la alfabetización informacional en la Red de Bibliotecas de Bogotá está diseñada para todo tipo de público. O sea, desde el pequeñito, la familia, el joven, el abuelo, para todos nuestros usuarios. ¿Por qué le coloqué a la ponencia de la formación de usuarios a la alfabetización informacional? Porque en la Red de Bibliotecas de Bogotá la alfabetización informacional es una evolución de los programas de formación de usuarios, pero sigue siendo formación de usuarios. Y en la Biblioteca Pública, pues un reto distinto a los que hemos visto, porque pues finalmente las bibliotecas escolares, las bibliotecas universitarias, tienen un periodo de tiempo ahí a sus usuarios cautivos. La Biblioteca Pública no. La Biblioteca Pública tiene al ciudadano en común que hoy va, pero mañana puede que no vaya, pero que finalmente tiene una responsabilidad muy grande. Porque es que más que usuarios, tiene electores, y más que electores tiene ciudadanos. Y en esa ciudadanía es que estamos trabajando y en esos programas de alfabetización que estamos haciendo es para ese tipo de cosas. Las bibliotecas del siglo XXI se enfrentan al veto de fortalecerse como un escenario de aprendizaje y de modernizarse y transformarse a fin de aprovechar por completo su potencial para el aprendizaje permanente. Porque quise colocar esta frase. Porque finalmente las bibliotecas responden a las exigencias que una sociedad les coloca. Durante las diferentes etapas de la historia de las bibliotecas, ellas que han hecho lo que la sociedad les exige. Y hoy en día, ¿qué les exige la sociedad? O durante las últimas décadas, formar ciudadanos activos. Hacerle un aporte social, y ese aporte social visto desde varios conceptos, desde el educativo, desde el cultural, desde el político, desde el económico, pero finalmente enfocado a esa ciudadanía y a esos ejercicios democráticos. Lo que les voy a contar de la experiencia en la red de bibliotecas de Bogotá, es ser estructurado en estos cuatro campos, es un poco el camino que se recorrió, el camino que se inició para la construcción del programa alfabetización informacional, incluyó toda una revisión conceptual en torno al tema, incluyó ver otro tipo de experiencias, mirar qué se estaba haciendo y empezar a ver lo que teníamos hacia adentro y a partir de eso, pues, construir y aportar y conocer nuevas cosas. En la revisión conceptual, ¿qué encontramos? Pues, destruimos el agua tibia, pero, pues, encontramos que efectivamente los programas de formación de usuarios, en especial en la biblioteca pública, mucho menos que en la biblioteca universitaria, pues, no están documentados, no se encuentran experiencias sistematizadas, son muy, muy pocas las que efectivamente se están haciendo y las pocas que hay son programas desarticulados, entonces uno encuentra el taller suelto, pero finalmente en dos horas que va un ciudadano a un taller, yo podría decirte que le desarrolló una competencia informacional, más allá de ser un taller bonito y que la persona se divirtió y tuvo un leve acercamiento, no, y eso es con lo que uno se encuentra en la realidad, en la mayoría de casos en la biblioteca pública. Y al interior de la red, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con lo mismo, nos encontramos con que veníamos mucho tiempo trabajando porque estábamos haciendo cosas de formación de usuarios, pero como que eran cosas aisladas. Entonces, las bibliotecas públicas, por un lado, trabajan en servicios bibliotecarios, trabajan en promoción de lectura, trabajan en fomento a la cultura y todo eso está ahí. Y cada uno como que estaba haciendo un poquito, pero de manera desaturada, esa fue la primera aproximación que encontramos. A partir de esa revisión que hicimos o que se hizo en ese determinado momento, dijimos, bueno, pues vamos a hacer una apuesta conceptual. Muchos de lo que ustedes han dicho en esas presentaciones está ahí, traté, pues, para no repetir, de resaltar algunos aspectos a mencionar. Y en esa estructura hay bases del programa que planteamos, que dijimos, lo primero que vamos a hacer es definir para nosotros, pues, finalmente, qué es al fin. Vamos a hacer una apuesta, vamos a definir al fin, vamos a desarrollar competencias informacionales, pero bueno, ¿cómo las vamos a entender? Porque sí, en la teoría están y competencias informacionales y las competencias informacionales que se van a definir, pero finalmente, ¿cómo vamos a hacer eso? Aprendizaje para la vida, pero ¿cómo lo vamos a aterrizar a realidades y que eso signifique algo más allá de un discurso que se pueda llevar a una práctica con ciudadanos que van de vez en cuando a la biblioteca? En la parte de planificación, definimos otro, y es que va a ser un trabajo transversal, efectivamente, que no iba a ser un programa solamente de una línea, sino que iba a ser parte de todas las actividades de la biblioteca, es decir, que nos íbamos a encontrar con al fin en los espacios de consulta, en los programas específicos, en las diferentes líneas de trabajo de la biblioteca, o sea, que la línea estuviera en todas esas actividades y que cada una de esas actividades aportará un poquito al desarrollo integral de esa competencia que pretendíamos desarrollar, planearlo permanentemente, específicamente en los talleres ya cerrados, definimos que se van a hacer planeaciones, o sea, llegamos a una conclusión como les decía hace un momento y es que uno no desarrolla competencias en una sesión. Para desarrollar competencias tiene que haber un proceso, y tiene que haber proceso en que yo mido cuando llega, y mido cuando se va, y comparo qué hice ahí en la mitad, y si salió. Y hacia eso empezamos un poco a apostarle. Al comienzo lo hacíamos con grupos abiertos, pero pues era muy difícil, lo que les decía no pasaba de ser una iniciativa bonita. Igual la gente no está, digamos, no es consciente de la importancia de desarrollar este tipo de cosas, es decir, que hay que saber cómo llegar, siempre lo cuento como anécdota, pero al principio, antes de comenzar a desarrollar todo el programa como tal, se llamaba Talleres de Búsqueda y Recuperación de Información, y lo publicábamos así en la agenda, ¿quién entraba a esos talleres? Pues nadie, o sea, prácticamente tocaba como que ir a las salas a traerlo y cerrarle la puerta, no pude salir hasta que acabo, era algo así, porque es que la gente, eso no es ni familiar, ni la gente siente que lo necesita. ¿Qué otra cosa incluimos? Ah, bueno, la capacitación, ustedes lo han dicho, definitivamente, para los bibliotecólogos, a pesar de que todos en la red de bibliotecas son bibliotecólogos, pero son de diversas generaciones y empezar a manejar, o sea, pararse en un grupo a formarlo, eso requiere ciertas competencias. O sea, lo que decían en algunas de las sesiones, uno lo veía cuando hacía ya las visitas guiadas, muchachos de 17 años, uno adelante explicándoles y nosotros allá atrás perdidos del mundo hablando de su vida y de lo que les interesa. Esa es la, digamos, la realidad con la que uno se encuentra y con la que uno tiene que empezar a trabajar, porque eso no se puede cambiar. Bueno, eso es la parte de planeación. Ah, y adecuarse a la necesidad de esos recursos, porque efectivamente todas las bibliotecas, la red de bibliotecas tiene 20 bibliotecas con recursos distintos, dijimos, vamos a trabajar con los recursos que se tienen. Algunos hay tecnología, en algunos no, tienen el grado en suficiente cantidad, vamos a mover con los recursos que hay. En cuanto a las estructuras bases del programa, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Dijimos, vamos a hacer pruebas pilotos, vamos a hacer, proyectamos el programa, empezamos a hacer pruebas, comija y mejora. Un poco le apostamos a eso y luego nos vamos para la red, para toda la red, sistematización, entendía la sistematización como esa reflexión que yo hago sobre la apuesta que estoy haciendo. O sea, no sonó evaluación ni investigación, sino sistematiza. O sea, usted hace una apuesta y sobre esa reflexión y escriba la que es un poco de las cosas que más vimos. Y en la evaluación, que dijimos, la evaluación va a estar dada en términos de la competencia. O sea, no solamente vamos a evaluar que evalúe la actividad, si estuvo bonita, estuvo fea, cómo le pareció, los recursos estuvieron bien. Esto hay que evaluarlo, pero lo que más nos importa es ver si la competencia se desarrolló. O sea, si yo quería desarrollar que esa competencia se hizo, no se hizo, hacia eso le apostamos. Y ya un poco lo que se ha dado en las bibliotecas, que esas son cuatro de las cinco de las bibliotecas de Bogotá, son de las bibliotecas grandes porque hay de diversos niveles. Ya en esa definición de qué era el fin, bueno, como les digo, definimos que, o se definió, se definió que iba a ser transversal, se definió que se iba a dar en varios momentos, o sea, de manera permanente en todos los espacios, o sea, que desde que el usuario entra, los espacios estén señalizados para que él se pueda mover, eso ya lleva hacia la autonomía, que desde la misma referencia que se ve en la sala siempre se esté llevando a formar y no entregar los materiales, sino a ir también formando ahí, que en los programas específicos de formación, porque tenemos programas específicos de formación, todo esté orientado a usar la información y no a usar la biblioteca. Eso qué quiere decir, que si antes los traíamos y les enseñábamos a los pequeñitos de cinco años, allá, digamos, el sistema de clasificación de las literaturas por colores, entonces estaba el de cuento, azul novela, entonces, un poco, no bajamos eso así, enseñémosles que hay un sistema que sea el que sea, no importa, y obviamente articulémonos ya con los otros tipos de programas que se tienen. Definimos las competencias informacionales, cada competencia que iba a significar, para cada competencia se trabajó el alcance que iba a hacer, definiendo competencia como conocimiento, habilidad y actitud, se definieron temáticas conceptuales que se iban a abordar, se definieron ejercicios prácticos y así se hizo por competencia por competencia. Nuestra apuesta en alfabetización informacional definitivamente está dada a tomar decisiones en la vida cotidiana, eso yo sé que en las palabras suena muy fácil, pero háganlo. O sea, lleve a que las personas aprendan para afuera y no solamente aprendan para acá, o sea, que si aprenden algo en la biblioteca, después, en cualquier momento que les ocurra, puedan recubrir a él. O sea, que yo no les enseño cómo está clasificada la información, porque sí, sino que les enseño, ah, es que hay sistemas de clasificación, no importa dónde llegue, no importa el sistema, llegue y mire cuál es. Ahí estoy informando, le estoy informando para la vida, le estoy informando para afuera, para la cotidianidad. El aprendizaje a lo largo de la vida, como les decía, lo definimos mucho más en ejercicio de una ciudadanía activa, o sea, en formarse para actuar afuera, o sea, todo lo que enseñamos es para, pensando en que eso se va a poder usar después, no para el momento, sino posteriormente. Y ya la materialización de la propuesta de al fin, bueno, esto ya se hace específicamente en los talleres, como les dije, hay varios estados, pero uno es el de los talleres o los programas ya de formación específicos. En esos programas que dijimos, vamos a hacer planeación semestral, es decir, que acordamos, estamos haciendo con grupos cerrados, y se acuerda qué competencias se va a desarrollar, en qué nivel, y se establece un número de sesiones y se planean, se establece un pretexto, pero como les decía, para las personas no es importante aprender ese tipo de cosas, pero si el tema que yo les doy, a pesar de que en el fondo esté aprender a buscar o aprender a acceder a la información o hacer una estrategia de búsqueda o manejar una fuente, pero si el tema que les doy tiene que ver con su cotidianidad, pues le va a interesar, es decir, que si estamos hablando con los grupos de adultos mayores y les enseño sobre un tema que les interesa, sobre cómo planear un viaje, sobre cómo sacar una fuente en un banco, sobre cómo pagar un puesto, si estamos hablando con los adolescentes y les hablo de fútbol, entonces tratamos siempre como un pretexto para aprender a desarrollar la competencia, pero siempre hay un tema que les guste, que los mueva, porque finalmente eso es lo que a uno lo mueve, a uno lo que lo mueve cuando uno aprende es cuando las cosas le gustan, y eso pasamos de hacerlo, o sea, siempre tratar de tener un pretexto que a la gente sea nueva, que la lleve y que aprenda, que más, se desarrollaron guías por competencia y por pensionar, como les decía, pero no son fórmulas mágicas, son guías con ciertos estados, pero cada biblioteca para cada grupo lo aplica y cambia el tema, pero sí como ciertos momentos que permitan, bueno, qué significa, qué sabe acceder, qué sabe hacer una estrategia de búsqueda, bueno, y eso qué significa, todo eso ya está definido, pero sí que yo lo pueda adecuar en el momento, como les dijimos, os hicieron pruebas pilotos y se capacitaron a los formadores, y qué se dio en el aprendizaje desarrollado durante este tiempo, que para formar en competencias informacionales tengo que responder a los intereses y necesidades de los grupos de usuarios, como les digo, cada grupo es distinto, con cada grupo hay que tratar temáticas que le interesen, pero contrario, como que eso entra y se va, mientras que yo como una temática que él sienta que eso le sirve para afuera, que sienta de que, bueno, cómo pago un impuesto, o este tema cómo lo busco, o es música, o el que sea, que ese es el pretexto, pero ya termino. Qué más, priorizar el abordaje de temáticas para la vida cotidiana, entonces allá les enseñamos como les decía, cómo guiarlo en línea, cómo sacar una cuenta, cómo pagar los impuestos, ese tipo de cosas de la vida, que otro tipo de bibliotecas no lo va a formar y que hace parte de lo que hoy significa ser competente. Trabajamos máximo una competencia porque si no consideramos que todos son brochazos, yo digo que le voy a trabajar simultáneamente, necesidad, acceso, uso, evaluación, eso es mentira. O sea, trabajamos una competencia específica, vamos a trabajar en, digamos, en este momento con este grupo específico de acceso, y en acceso vamos a explicarle cierto tema, les coloco un ejemplo que trabajamos en una determinada biblioteca en algún momento, hay una localidad muy pobre de la ciudad que se llama el barrio Los Laches, es un barrio muy deprimido en Bogotá y estábamos trabajando la competencia de acceso en turismo. Vamos a reconocer el valor del barrio, entonces en acceso les enseñamos a usar las fuentes que tienen que ver con el barrio, entonces vamos a construir la historia del barrio, ah, están las fuentes orales, están las fuentes geográficas, también están las fuentes institucionales y cuándo se acude a esas fuentes, bueno, entonces tratamos de relacionar y que tenga como que ver con la cotidianidad de las personas y como les decía, el proceso de evaluación pues que permita conocer el grado de la competencia. ¿Qué sigue? Sigue eso que ven ahí a Mapalda, sigue eso. Bien, las bibliotecas son importantes y nosotros somos conscientes de que lo son, pero eso hay que demostrárselo a la gente, o sea, uno es el que tiene que hacer un cambio en la mentalidad de las personas, o sea, el lugar que durante muchas generaciones han tenido las bibliotecas es porque eso es lo que le hemos dado. En la medida que uno empieza a hacer el cambio y que empiece a hacer que la biblioteca se vuelva importante, pero es que la biblioteca se vuelve importante no solo con palabras, se vuelve con acciones y con cosas que le sirvan a la gente. Yo siento que las, digamos, que las bibliotecas de Bogotá en estos 10 años han hecho un cambio, falta muchísimo por hacer, pero han hecho un cambio. Ya las personas empiezan a ver a la biblioteca de una manera distinta, ya le empiezan a ver que la biblioteca está ahí desde que nace y de manera indefinida, o sea, solamente no está cuando necesitan hacer una tarea, que es un poco lo que pasaba en algún momento, que están ahí y están ahí para que yo vaya, busquen y para que me formen, que es un poco lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Qué sería en la proyección de aquí en la red de bibliotecas? Incorporar las líneas de acción a toda la entidad, como les decía, las bibliotecas públicas normalmente trabajan en varias líneas, entonces en todas las líneas empezar a trabajar, desde servicios bibliotecarios hacerlo, desde promoción de lectura, cuando tiene un café literario, ahí hay algo impuro porque estoy desarrollando criterio para que la gente aprenda a escoger qué materiales, de lo cultural también, es decir, incorporarlo en todas las líneas, apostar en la construcción teórica del concepto, que es un poco lo que estamos haciendo acá, yo siento un poco que nuestra realidad latinoamericana y nuestros países requieren eso, requieren este tipo de espacios donde empezamos a construir lo nuestro y hasta dónde vamos a llegar y ahí lo estamos haciendo. El fortalecimiento didáctico y pedagógico que lo han repetido y que es un problema de todos, incluido nosotros, eso hay que trabajarle fuertemente, el trabajo colaborativo con otras instituciones, transferencia y conocimiento que lo que estamos haciendo y finalmente mayor difusión porque yo siento que muchas de nuestras bibliotecas están haciendo muchas cosas pero como ninguno lo sistematizamos ni lo contamos en ninguna parte, entonces todo se queda oculto y todos terminamos inventándonos el agua tibia pero sin saber que en otro lado ya eso se estaba haciendo y que ya cometieron errores o cometieron o hicieron cosas buenas que a nosotros nos podíamos servir en la medida que cada biblioteca empieza a apostarle al alfín por lo que tiene que hacer, que la escolar lo empieza a hacer pero desde el público y desde el proyecto educativo que la pública lo empieza a hacer, desde la construcción de ciudadanos que la universitaria lo haga, desde esa comunidad educativa como que todos la vamos a apostar, cierto que un poco el alfín va por ese lado, o sea que no sigamos trabajando de manera individual, sino que cada biblioteca la apueste a lo que tiene que apostar, en la medida que el escolar se porfezca en alfín, que la pública se porfezca en alfín, a la universitaria pues ya la van a llegar con ciertas competencias que van a poder aprovechar otro tipo de cosas, esta fue un breve abrebocas de dos años de una red de bibliotecas trabajando en el tema, en la ponencia está mucho más, muchísimas gracias gracias por permitirme compartirles